Todos los días somos bombardeados por anuncios en el mountain bike que nos quieren vender un montón de componentes, un montón de cosas que realmente no sabemos si es que las necesitamos o nos están consiguiendo hacer que tengamos esa necesidad de comprarlas. Así que hoy os voy a decir 7 componentes que van a realizar una mejora real en la bicicleta y que lo vais a notar nada más que os montéis encima de ella. Antes de empezar deciros que todos los componentes que vamos a ver en este vídeo os los dejaré en una lista en el primer comentario para que los tengáis ahí a mano. La primera mejora que le podéis hacer a vuestra bicicleta y que realmente vais a notar nada más montaros encima de ella es la tija telescópica. La tija telescópica básicamente lo que hace es bajar el centro de gravedad del ciclista hacia abajo con lo cual a la hora de afrontar una bajada lo vamos a ver todo más pequeños y nos vamos a sentir mucho más seguros y con más confianza. Llevar una tija fija que no se pueda bajar dificulta mucho tirar el peso hacia atrás y dificulta mucho el bajar un poco nuestra cadera. Esto nos pone en riesgo de salir por encima del manillar. En cambio con la tija bajada tenemos mucho más control de la bicicleta al poder bajar el peso y al poder retrasar el peso de nuestro cuerpo todo lo que queramos. La siguiente mejora que le podemos hacer a nuestra bicicleta es ponerle un manillar de carbono. Cuando le pongamos un manillar de carbono y salgamos por primera vez con él notaremos que la conducción es un poco más dulce y todo eso es debido a que el carbono absorbe las vibraciones y siempre flexa un poquito y esa pequeña flexión se traduce en comodidad para nuestras manos y para nuestros brazos y para nuestros hombros. Un manillar de carbono sé que es caro pero es una buena inversión. La siguiente mejora que os voy a enseñar es una mejora que es súper barata y que vamos a notar un cambio radical en el comportamiento de nuestra bicicleta. Y no es otra cosa que esto de aquí, los tokens. Esto es un token y esto va dentro de nuestra horquilla. Los tokens van dentro de nuestra horquilla y lo que hacen es variar el volumen de aire que tiene nuestra barra. A nuestra horquilla le podemos poner un token, dos tokens o tres tokens. ¿Qué mejora vamos a notar si le ponemos tokens a nuestra horquilla? Pues básicamente lo que vamos a conseguir es tener una horquilla más progresiva. Eso nos va a permitir quitar aire, o sea, es decir, poner menos aire del que nos recomiendan por nuestro peso y no preocuparnos de hacernos el tope en un salto o en un escalón. ¿Y con eso qué conseguiremos? Conseguiremos que el primer recorrido de la horquilla sea muy suave, muy suave, muy suave y el último sea más duro. Todo con esto, con los tokens. La siguiente mejora que le podemos hacer a nuestra bicicleta y que vamos a notar es esta de aquí, ponerle un plato ovalado. Los platos ovalados son amados por uno y hallados por otro, pero la verdad que una vez que te lo pones sí que vas a notar algo diferente y vas a notar una mejora en la bicicleta. Básicamente, un plato ovalado lo que hace es darte más cadencia, es decir, que das más pedaleadas por minuto y eso se traduce en menos cansancio y menos dolor muscular. La siguiente mejora está aquí abajo, en los pedales que usamos en nuestra mountain bike. No importa que los pedales sean automáticos o de plataforma. Lo que es importante es que sean lo más finos posibles de aquí, que tengan un grosor pequeño, que no sean demasiado gordos y luego que tengan una buena plataforma de apoyo. En el caso de los pedales de plataforma, también es muy importante que tengan unos buenos pinchos, o sea, unos buenos pins, que enganchen bien en vuestras zapatillas, que se puedan sustituir. Y súper importante, gastaros un poco más y acudir a pedales de aluminio, porque los que son de pasta suelen durar poco y suelen partirse. Vamos a por el penúltimo componente y no es otro que los puños, que es donde nos agarramos y tenemos contacto con la bici. Fijaros, mis puños son cónicos, es decir, son un poco más anchos en el exterior y un poco más estrechos en el interior. ¿Qué es lo que consigue esto? Esto consigue que cuando yo agarro el puño, mi mano se meta hacia adentro y tenga un mejor agarre. Los puños, que son totalmente redondos, siempre dejan un hueco entre el puño y la palma de la mano, mientras que los puños, que son cónicos, hacen que no queden huecos. Es una mejora bastante económica y que vamos a notar nada más que nos agarremos al manillar. La última mejora ni siquiera va puesta en la bicicleta, pero es una herramienta que nos ayudará a conseguir comodidad bajando. Y no es otra cosa que un manómetro digital para saber la presión correcta que tenemos que llevar en cada cubierta. El manómetro me permite saber en qué presiones me encuentro cómodo. Luego esas presiones las apunto en un documento. Así sé en todo momento qué presión debo de llevar en mis cubiertas. Bueno amigos, ¿qué os ha parecido? Estas son las mejoras que realmente vais a notar un cambio radical cuando las pongáis en vuestras bicicletas. Como siempre os dejo en el primer comentario un listado completo de todos los componentes que hemos visto en el vídeo. Por si queréis echarle un vistazo. Ah, y no os olvidéis dejarme en los comentarios otras mejoras que hayáis hecho vosotros y vosotras en vuestras bicicletas. Y que hayáis notado realmente un cambio, un cambio real. No un cambio de decir, pues no, ahora llevo esto y dicen que es más rígido y tal. Pero que vosotros no llegáis a notarlo, sino un cambio que digamos, wow, he puesto este componente y me ha cambiado la vida encima de la bicicleta. Bueno, pues nada más amigos, yo soy JuanSuperMTV y nos vemos en las sendas. Chau. Chau. Gracias por ver el video.